Tercer vídeo de integrales por partes y hoy vamos a hacer otra integral, otra integral, otra integral por partes. ¿Y hoy qué tenemos? Tenemos un logaritmo heperiano y un polinomio. Así que, si no te quieres perder absolutamente nada de cómo se hace esta integral por partes, recuerda que estamos ahora en una serie de integrales por partes, pero cambiando las funciones. Por ejemplo, ayer tuvimos un número e y un monomio. El anterior una función trigonométrica y un monomio. Y hoy un logaritmo heperiano y un polinomio. Así que quédate hasta el final del vídeo y como siempre te digo, suscríbete, porque estoy subiendo un vídeo diario para ayudarte a mejorar tus notas matemáticas, sí o sí. Y además, síguenos por Instagram, síguenos por TikTok. El contenido cambia más cortito, más rápido, súper efectivo y que te va a ayudar en un error típico de los alumnos, en eso que te va a caer en el examen y en eso que tienes que saber sí o sí para sacar la mejor nota posible. Así que prepárate, toma papel y boli, porque ahora sí que sí, arrancamos. Hola a todos y bienvenidos un día más a Profe de Márquez. Hoy vamos con integrales por partes. Recuerda que estamos en una serie de integrales por partes y si quieres practicarlas, pues vete al vídeo de ayer, al de anteayer y el de mañana vuelve a ser una integral por partes. Me he dado cuenta de que hay muchos alumnos que estas suelen tener fallos y son las más fáciles bajo mi punto de vista. Luego cada alumno tiene su opinión, pero si sabes cómo hacerlo, si eres ordenado, súper importante, les insisto muchísimo a mis alumnos, son las integrales del orden. Y además, pues como les han dado una ficha a mis alumnos, pues he decidido hacer una de cada uno de los tipos. Pues obviamente hay más, pero bueno, voy a elegir una de cada tipo más representativo para que las practiquemos absolutamente todas. Así que quédate hasta el final de este vídeo y no solo este vídeo, sino los anteriores y los que van a venir. Y antes de ir con el vídeo de hoy, como siempre te digo, si no estás sacando la nota que te gustaría en matemáticas, que sepas que aquí en la escuela, pues nos dedicamos a eso, nos dedicamos a ayudar a alumnos a que le mejoren la suya. Lo hacemos con el programa Match Acceleration y te dejo por aquí en las tarjetas un vídeo explicativo de qué es esto de Match Acceleration, pero lo más importante no es qué es, sino cómo te puedo ayudar a ti a mejorar tus notas matemáticas. Hay un montón de alumnos que ya les ha ayudado y te lo cuentan en el vídeo que te he dejado por las tarjetas. Estaban en tu misma situación, estaban viendo vídeos por YouTube, no daban con la tecla en el curso, no sabían cómo hacerlo. Llegaron a estos vídeos, les gustó cómo dábamos las clases, se pusieron en contacto con nosotros, nos preguntaron, su familia también estuvo en la reunión, planificamos, evaluamos su caso, vimos dónde estaban, vimos dónde querían llegar y nosotros les dijimos, vale, pues tienes que hacer esto, tantas clases semanales, totalmente individualizadas y nos ponemos manos a la obra, a currar, a resolver dudas, a hacer exámenes, como por ejemplo este y bueno, en definitiva, a mejorar tu habilidad con las mates. Y eso dio como resultado que su nota mejorase y te lo cuentan en el vídeo que te he dejado en las tarjetas. Así que si quieres ponerte en contacto con nosotros, correo electrónico, lo tienes en la descripción o mensaje directo tanto por Instagram como por TikTok, los contestamos todos, evaluaremos tu caso y lo más importante, nos pondremos manos a la obra para ayudarte a mejorar tu nota en esta asignatura. Y además, por aquí, por las tarjetas, te dejo una entrevista completa con alguno de estos alumnos cuando llega al final de curso a los alumnos que mejor cambio han tenido o que han hecho algo más extraordinario le decimos, vale, pues vamos a hacer una entrevista porque queremos preguntarte primero ¿errores que has tenido? ¿aciertos que has tenido? ¿en qué te has equivocado? ¿en qué has acertado? ¿qué cambiarías? Si volvieses atrás, ¿qué harías y qué no harías? Y un poco para ayudaros a todos vosotros que sois seguidores del canal o si no estás suscrito suscríbete para no perderte ninguna de este tipo de entrevistas que llegarán ahora dentro de poquito cuando termine el curso, aunque dan un par de meses, pero bueno, ya están cerquita y bueno, pues te van a contar un poco eso, lo que funciona, lo que no funciona, lo que tienes que hacer en definitiva para que tu nota mejore al 200%, así que te la dejo por las tarjetas para que le eches un vistazo y ahora, vamos con el vídeo de hoy, vamos con esta integral por partes, recuerda, polinomio y logaritmo neperiano y vamos a la tableta Bueno, pues ya tenemos la tercera entrega de esta serie de integrales por partes y hoy nos toca un polinomio y un logaritmo neperiano Así que nada, recordarte la regla de los Alpes que ya la hemos visto en los vídeos anteriores pero bueno, por si acaso has caído en este vídeo y no has visto los anteriores recomendarte que te los veas a mi caso porque te van a ayudar un montón a que practiques La regla de los Alpes sirve para que, bueno, como ya sabes, las integrales por partes es u por v menos la integral de v por diferencial de u Entonces, claro, la duda que les asalta a los alumnos es Vale, yo sé que hay que hacer u por v, pero ¿quién es u y quién es v? Esa es mi pregunta, vale, pues ¿quién va a ser u? Pues u va a ser el que aparezca antes en la letra de esta palabra que los Alpes es una regla mnemotécnica que es simplemente para que lo recuerdes Es algo fácil, si te aprendes Alpes se te va a quedar súper fácil en la mente y vas a poder incluso escribirle y decir, a ver, ¿quién va antes? ¿Un polinomio? O sea, la P de polinomio ¿O la L de logaritmo neperiano? Pues obviamente lo que va antes es la L de logaritmo neperiano Bueno, pues ese es u Así que esto apúntatelo porque te va a ayudar bastante a no equivocarte y a tomar las mejores decisiones Luego hay otros profesores que dicen, no, puedes elegir la que quieras Y es cierto, no es que esté mal Pero hay algunas que se complican un montón si no aplicas esta regla de los Alpes Así que yo te la recomiendo muchísimo Obviamente no es mía Me la explicó un profesor cuando yo estaba en el instituto Y bueno, pues ahora os la explico yo a todos vosotros ¿Vale? Así que logaritmo neperiano va a ser la u Si te parece voy haciendo la tablita, la mítica de u y v Bien, a ver Sería u El logaritmo neperiano, como hemos dicho neperiano de x de u Bueno, pues la derivada, que es 1 partido de x Muy muy sencillita De v Por la otra El polinomio, que es x más 4 Y la v, pues sería la integral de x más 4 Es un polinomio Así que tendremos La integral de x por un lado De x Más la integral de 4 de x por el otro Es decir, aquí x al cuadrado Parti de 2 Y aquí más 4 de x Bueno, muy muy sencillito ¿Vale? Bien, voy a borrar la regla de los alpes Porque ya la hemos aplicado Que era lo que buscábamos Aplicarla Y ahora, pues lo único que tenemos que hacer Es montar todo esto ¿Cómo lo montamos? Pues siguiendo La fórmula Que es lo que te tienes que saber ¿Quién es u? Neperiano de x Pues a ver Neperiano de x Por V Que es Recuerda poner los paréntesis Importantísimo para no equivocarte X al cuadrado partido de 2 Más 4x Menos La integral de v Que es la misma X al cuadrado partido De 2 Más 4x Todo ello por diferencial de u Por 1 partido de x Como es una ficha de los alumnos Cuando lo estuve haciendo Hace poquito con una alumna en clase Me dijo Oye Diego Pero ¿Y qué hago? ¿Ahora vuelvo a hacer Otra integral por partes? Que no pasaría nada Ya hemos visto aquí en el canal Que puede haber Una Dos vueltas De integrales por partes O incluso tres O incluso hay algunas que son cíclicas Que también las tienes resueltas en el canal Pero en este caso Sería una opción Pero obviamente no es la opción Que yo te recomiendo Como le dije a esta alumna Mucho más fácil Que yo multiplique Aplique la propiedad distributiva Es decir Esto por esto Y esto por esto Y se me va a generar Pues x al cuadrado Partido de O sea Partido de 2 Por 1 partido de x Pues me va a quedar X partido de 2 Porque esta x Con este cuadrado Se me va a marchar Y luego Esta por el 4x Se me va a quedar Pues que la x Con la x Se me va a ir Así que me queda Más 4 De x O lo que es lo mismo Pues a ver Vuelvo a dividir Que sería X partido de 2 De x Más 4 de x Aquí saco el 1 medio Lo voy a sacar ya Para no tener líos Y aquí X al cuadrado Partido de 2 O sea X al cuadrado Partido de 2 por 2 Que son 4 El 2 que está afuera Y al Al subir una unidad Y dividirla En 3 a unidad Pues 2 por 2 Abajo hacen 4 Y aquí más 4x Simplemente sería Añadirle una x Ya sabes que la integral De un número Simplemente con que le añadas La x a ese número Es suficiente Cuidado ahora Para rematar todo Que no te olvides De poner aquí Un paréntesis Porque como hay un menos Pues tendríamos X al cuadrado Partido de 4 Más 4x ¿Y qué nos queda? Pues lo único Que nos queda Es operar Simplificar Si es que hay algo Que se pueda simplificar Y sacar factor común Que siempre es súper recomendable El menos Va a cambiar estos dos signos A menos Ambos Así que este va a ser un menos Y bueno Como estos van Con el neperiano Pues no podríamos Sacar factor común Bueno, sí a la x ¿No? Bueno Lo voy a dejar así Porque tampoco Lo voy a dejar así Más c ¿Vale? ¿Podríamos sacar Factor común en algo? Pues seguramente ¿No? A ver Vamos a Venga, vamos a Vamos a rematar El ejercicio al máximo No creo que hubiese Ningún problema Por dejarlo así ¿Vale? Pero bueno Sí que es cierto Que hay algunos alumnos Que sus profes Se ponen un poquito Exigentes Con lo de sacar Factor común Y tal Que no me parece mal Pero bueno Aquí tampoco Sería Pero bueno Venga, ya que estamos Y el vídeo No está quedando muy largo Pues vamos a sacar El factor común A ver Ya que estamos Voy a operar esto Mira Neperiano de x Por x al cuadrado Partido de 2 Más En neperiano de x Por 4x Por 4x Menos x al cuadrado Partido de 2 Menos 4x Más c Entonces sí que se puede sacar Factor común A la x Que no sé por qué he puesto aquí Entre paréntesis Voy a quitar 4x A la x A la x se le puede sacar Factor común Solamente a la x Pues entonces tendríamos x por Neperiano de x Por x Partido de 2 Más 4 Neperiano de x Menos x Partido de 2 Menos 4 Cierro paréntesis Más c Este sería La solución Sacada Factor común Bueno pues otro ejercicio más Que tenemos en el canal Como siempre te digo Prepárate Porque este no es el último vídeo De integrales Por partes que vamos a hacer Mañana viene otro No sé cuántas integrales Por partes De la ficha De distintos tipos Quedan Pero no quedan muchos Así que por lo menos Uno mañana fijo Y no sé si otro más Entre uno y dos vídeos Pero Si no Te traigo integrales Por partes Te voy a traer otra cosa Seguro súper interesante Para que repases Tanto Selectividad Que está muy cerquita Y si estás dando integrales Es muy probable Que estés en segundo de bachillerato Así que suscríbete al canal Si no lo has hecho todavía Porque Estoy subiendo un vídeo diario Para ayudarte Ya sea de integrales O en general Así que Quédate aquí en el canal Hazme caso Y síguenos por Instagram Y por TikTok Porque el contenido cambia Súper efectivo Súper rápido En un minuto Minutito y medio Te decimos ¿Qué es lo que te va a caer en el examen? El error típico de los alumnos Y cómo puedes solucionarlo Así que en ese minuto Vamos Va a ser clave Que nos sigas Tanto por redes sociales Como aquí en YouTube Que ya ves que los vídeos Son un poquito Más largos Pero también Tienen mucha más información Para que repases Es otro tipo de formato De contenido Pero los dos Súper efectivos Y si necesitas ayuda Con la asignatura Contacta con nosotros Porque nosotros Ayudamos a alumnos En la escuela En Profe de Márquez Estamos ayudando Un montón de alumnos Y queremos que tú seas El siguiente Lo hacemos con el programa Maths Acceleration Y te recomiendo Que te vayas al principio del vídeo Que pinches las tarjetas Y alumnos de otros años Te van a contar Qué es esto de Maths Acceleration Cómo les ayuda a ellos Y cómo te puede ayudar a ti A mejorar tu nota En la asignatura De matemáticas Así que nada Muchísimas gracias Por llegar hasta el final del vídeo Y decirte Que si tú quieres Nos vemos En próximos vídeos Un saludo Si te ha gustado el vídeo Puedes hacer Tres cosas La primera Darle a me gusta La segunda Suscribirte Para no perderte Ningún vídeo más Y la tercera Compartir con tus amigos Y tus compañeros de clase Si piensas Que les puede interesar Tus associate ¡Hasta la primera vez!